La asociación Adiestramiento Canino Coim continúa creciendo. Hace unos meses el centro inauguraba un parque inclusivo destinado a niños y niñas con diversidad funcional, convirtiéndose en todo un referente en la provincia. Ahora es el turno de la formación y es que la asociación anunciaba la semana pasada que el convenio con el voluntariado de la Universidad de Málaga era ya una realidad. Gracias a este, los y las estudiantes de la UMA podrán realizar programas de voluntariado con ellos. Estamos muy contentos de firmar este convenio con la Universidad, puesto que van a poder venir aquí a hacer el tema de voluntariado de las diferentes actividades que realizamos. Pues bien, podrán participar en las sesiones de terapia, como en ayudarnos a pasear los perros, el mantenimiento de los perros, cepillado y el cuidado de nuestros perros. Hemos firmado también un convenio con el Instituto del MEDAC para todos los niños y las niñas que estén estudiando integración social puedan hacer las prácticas aquí en nuestro centro. La verdad es que estamos muy contentos, tanto por la Universidad como por el Instituto del MEDAC. Poquita a poco seguimos ampliando, seguimos mejorando nuestras instalaciones. En la última ha sido el parque inclusivo, porque todos los niños y las niñas tienen derecho al juego y nosotros vamos contentos de, poquito a poco, seguir ampliando nuestras instalaciones. Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente la incesante labor que realiza la asociación y su equipo multidisciplinar con intervenciones asistidas con perros, a niños y niñas con diversidad funcional, personas mayores y muchos más colectivos que han situado a COIN en todo un referente dentro de la provincia de Málaga. Este tipo de centro tiene una demanda muy importante y cada vez mayor. Y esta colaboración que ha llegado a esta asociación con la Universidad de Málaga sirve también para que muchos de los universitarios de los distintos tipos de ramas que se estudian, que se pueden aplicar en este tipo de terapias, pues vengan a formarse aquí y por lo tanto también dan un servicio a todos esos niños que vienen a mejorar en el día a día en esas conductas a través de estos distintos problemas de diversidad funcional que tienen. Por supuesto esa colaboración que también tiene el Ayuntamiento de COIN para otras áreas pues sirve para este tipo de asociaciones y siempre que sea para el bien común de todos los ciudadanos pues agradecer y por lo tanto por parte del Ayuntamiento nada más que tenemos palabras de felicitaciones. Con las intervenciones asistidas con perros, los usuarios y usuarias encuentran una figura más simple con la que establecer una relación ya que con el vínculo creado por el animal es posible trabajar un programa específico e individualizado con numerosos efectos beneficiosos en su salud y bienestar. Estamos muy contentos con la labor que desempeña la Asociación Canina en nuestro municipio. Entendemos que para las familias que tienen niños y niñas con diversidad funcional estas terapias pues un gran logro en su día a día para conseguir pues que ese niño o esa niña sea más autónomo y pueda aprender cómo realizar pues esas actividades básicas de la vida diaria pues a vestirse por sí mismo, a atarse los cordones, a abrocharse un botón a través de estas terapias consiguen que el niño pues controle incluso pues pinchar el alimento a la hora de comer en fin, esa autonomía que le va dando pues para la madre y para la familia pues una satisfacción entonces un complemento pues a la educación que reciben esos niños y nosotros lo consideramos fundamental en nuestro municipio tener esta asociación aquí.